Muy buenas tardes a todas y a todos que siguen esta transmisión y a la ciudadanía costarricense. Hoy tenemos una noticia positiva para compartir con todas y todos ustedes. El día de hoy, en horas de la noche, estará arribando al país vía aérea el primer set de vacunas contra la COVID-19. Es decir, en horas de la noche, llegará vía avión a nuestro país las primeras dosis para iniciar el proceso de vacunación, siguiendo lo establecido por la Comisión de Vacunas del país, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense, el Seguro Social y todas nuestras autoridades. Este proceso de vacunación iniciará el día de mañana, como se había adelantado, comenzando con hogares de larga estancia, de personas adultas mayores y con el personal de primera línea de atención de la salud. Y es una noticia positiva para nuestro país porque puede ser el inicio del fin de esta pandemia. Y eso es lo que buscamos hacer. Esa es la noticia que compartimos con ustedes. La vacuna que Costa Rica comprometió meses atrás con el trabajo conjunto de la Comisión de Vacunas, la Comisión de Emergencias, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense, el Seguro Social y la Cancillería ha logrado que el día de hoy, en la noche, lleguen esas primeras dosis de vacunación para empezar a proteger a nuestra población. Es importante decir que no llegarán todas las vacunas de una sola vez, sino que de forma progresiva irán llegando para ir haciendo la vacunación según la priorización que ya hizo pública el Ministerio de Salud y toda la comisión encargada de una forma técnica de generar el orden en que se va a vacunar y a proteger a nuestra población. Y ese proceso comenzará con la llegada de las vacunas el día de hoy y la vacunación el día de mañana. Y esperaremos semanalmente nuevos envíos de esas vacunas. La vacuna que llegará es la vacuna comprometida con Pfizer-BioNTech. Y eso iniciará, como he dicho, el día de hoy, llega la vacuna al país en horas de la noche, vía aérea. Muy importante decir, y eso como será otra parte de los anuncios que los señores ministros y jerarcas que están en la conferencia deben dar, esto no significa de ninguna manera que la pandemia haya acabado. Tenemos una altísima ocupación en las camas de hospitales y necesitamos seguirnos cuidando. Si bien ya está llegando la vacuna, tomará un tiempo para que vacunemos a toda la población. Y para ello, el día de hoy, también los distintos jerarcas anunciarán una serie de medidas para seguirnos cuidando. Quiero ser enfático en lo siguiente. Las medidas que se anunciarán no contemplan cierres de algún tipo para afectación a ciudadanía, pero sí formas en que logremos aminorar el contagio y la transmisión para que demos un respiro a nuestros trabajadores de la salud y que podamos reducir la tasa de contagio y que podamos reducir la tasa de contagio y tener disponibilidad de unidades de cuidado intensivo para todas y todos los costarricenses como lo hemos tenido durante el periodo de la pandemia. Quiero aprovechar para desearles una feliz Navidad y una Navidad segura en la que la mejor forma de celebrar y la mejor forma de mostrarle amor a nuestros seres queridos, sobre todo a las personas mayores y a las personas con factores de riesgo y a las personas con factores de riesgo es cuidarnos, es cuidarnos. Ya como he dicho, la vacuna estará prontamente en el país en sus primeras dosis, tomará algún tiempo todo este proceso de vacunación. Por lo tanto, es importante que nos sigamos cuidando y serán las jerarcas que están en la conferencia, en la Casa Presidencial, quienes compartirán esas medidas. Pero creo que para Costa Rica es una gran noticia la que compartimos el día de hoy, de que en horas de la noche recibiremos las primeras vacunas y el día de mañana tendremos a los primeros costarricenses que serán vacunados contra el COVID-19 para proteger a nuestra población y para superar juntas y juntos esta dura crisis que ha provocado la pandemia de la COVID-19. Saludos a todas y a todos y una muy feliz y segura Navidad.